Para tomar alguna decisión final, pues. Pero que entonces la decisión final podría ser también abandernar el proyecto. O sea, ¿no le ha garantizado que se va a rectificar a que van a continuar o no? Él me ha garantizado que va a proceder a la rectificación de lo que su vocero ha dicho en la mañana y cualquier otra pregunta que tuvieran, hágansela por favor a él, no a mí. A mí lo que me ha ofrecido es hacer la rectificación y me ha dicho que va a esperar los resultados de una mesa de desarrollo que hemos instalado el día de hoy. Ah, ¿y cuál es lo que sigue? ¿Cuál es el trabajo que se están dando en estas mesas de desarrollo? Como les repito, la mesa se ha instalado el día viernes, los primeros grupos de trabajo se instalan el día miércoles de la próxima semana. Normalmente una mesa de desarrollo toma un promedio de tres a cuatro meses, ¿no es así? Tres a cuatro meses en el trabajo se llegan a unos consensos y con eso se termina el problema. Sí, y técnicamente si la empresa, yo sé que usted dice que el ingeniero Rocha va a rectificar, pero técnicamente hablando, si la empresa se retira, ¿qué va a pasar con ese proyecto? ¿Se tiene que volver a, no sé, a tener en situación? Es que, a ver, es una especulación lo que se está haciendo en este momento. Yo no quiero adelantarme a las especulaciones, espero lo que diría el señor González Rocha y ahí se toman las medidas del caso. En todo caso, ministra, se espera que luego del trabajo que va a hacer esta mesa de concertación ya se suspenda cualquier tipo de posteración y se cree continuidad al proyecto. O sea, las mesas de trabajo van a llegar a unos resultados y sobre esos resultados procederemos a seguir adelante. O sea, no nos adelantemos a los hechos, dejemos que las mesas de trabajo concluyan en algunos resultados y ahí se tomarán las decisiones del caso.